¡Gracias por ver el video! Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com-solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Alejandro Sandoval y esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada, al igual que por Internet en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300, fanpage en Facebook de nuestra estación, al igual que el propio fanpage de Solo Negocios para lo que es nuestra firma. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con la temática de la política monetaria. El día de ayer, el Banco de México y en su junta de gobierno toman la determinación de aumentar en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria un día a un nivel de 4.50% desde el 4.25% que se tenía hasta ayer. La medida entra en vigor hoy y entonces, bueno, pues el tema aquí es el contexto y el porqué este aumento. El miércoles platicábamos sobre previsiones en base a los datos inflacionarios y en su caso, bueno, pues este, el tema vinculante, ¿no?, que nos trae es describir qué es lo que entendemos sobre la base de lo que decidió la Reserva Federal y en su caso, con ello, también tomar una determinación que permitiese, ¿no?, el comprender hacia dónde va nuestro alcance económico. Y bueno, en esa lógica es como planteamos lo que estaremos comentando y dilucidando de este boletín de prensa que eventualmente se guardará una minuta y que además se agrega un elemento muy interesante que Jonathan Heath, uno de los subgobernadores, estuvo discutiendo en la semana y recomendando incluso algún texto para leer en materia de estos textos académicos que da pauta para comprender cómo funciona Banco de México y sus determinaciones y en su caso, cuál es la verdadera persecución de objetivos. Porque sí, claramente la Constitución dice en el 25 Constitucional que el Banco Central tiene la obligación de prever por la capacidad adquisitiva de los mexicanos y es un órgano autónomo y bla, bla, bla. Bueno, pero el punto en concreto es cómo vas a llegar a ese objetivo. Entonces, como por ejemplo, cuando tienes en los derechos sustantivos, los derechos que venían en los primeros 28 constitucionales, los derechos humanos, tienes derecho a la educación gratuita. Ok, pero ¿cómo? Porque las cosas no salen del aire ni de los árboles, tienen que pagarse. Oye, derecho a la vivienda digna. Ok, pero ¿cómo vamos a aspirar a ello? Bueno, hay mil fallas en nuestro sistema jurídico, hay mil incumplimientos de los derechos humanos o millones, yo no sé, pero ciertamente el Banco de México da un paso adelante hace 21 años cuando toma la determinación de la fijación de inflación por objetivos. Y es lo que se añade a este boletín y que ahora te va a tener como una ilustración de pronósticos. Y ahorita vamos a explicar más a fondo el punto. Pero en concreto, lo que vamos a comentar es en este momento el boletín. ¿Qué dice el Banco de México? Bueno, también cabe mencionar hace como unos cinco años Banco de México recibió recomendaciones de otros bancos centrales y Banco Internacional de Pagos antes de que Agustín Carson se hiciera presidente de ese Banco Internacional de Pagos y fuese entonces gobernador del Banco de México. Le hicieron sus boletines más escuetos, porque hicieron los boletines sotototototes al estilo mexicano que escribimos un rollote, ¿no? Lo platicábamos con Alan Gutiérrez hace unas semanas cuando lo entrevistamos por lo de su libro de mejor redacción profesional. Y en la semana tomó un curso con él de redacción de correos electrónicos y decía el mexicano, el latino, tiende a ser muy rollero. O sea, quieres picar algo y haces 20 párrafos, ¿no? Y así funcionaba el boletín del Banco de México, era un boletín sote de cinco o seis páginas de dos columnas a veces, ¿no? Y entonces ya no aparecía un boletín, aparecían las minutas básicamente transcritas de lo que se discutió en la reunión, lo cual no era el objetivo, porque a la poste se emiten las minutas. Bien, en su caso se hace un documento más escueto que hoy en día es de dos páginas, el de la FED como ejemplo es de una página. O sea, la FED cuando emite su boletín es una página o una página y un cuartito, o sea, que es un parrafito chiquito en la segunda página, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? Bueno, porque el objetivo es simplemente expresar, a ver, lo que discutimos fue A, B y C y llegamos a la conclusión X, punto. Ya después vemos las minutas, ya después vemos los protocolos de transparencia. Incluso tres años después, creo por ley, se ilustran en las minutas quiénes discutieron qué cosas, porque cuestiones de secrecía bancaria deben de determinarlo sin dar a conocer sus nombres al principio. Entonces, vamos al boletín que es escueto y que está dividido, por un lado, en la noción de lo que está pasando a nivel global, económicamente, en lo general, con perspectiva de análisis del crecimiento y en materia de inflación. Y luego dos, y bueno, los balances de riesgos, o sea, qué elementos contextuales pudieran detener esa inercia o tendencia económica e inflacionaria que está ocurriendo. Y luego la parte interna mexicana, así como un análisis del mercado financiero, porque recordemos que es un mercado más complejo que requiere su análisis particular. Luego, a la postre, empiezan ya a profundizar el tema de inflación, análisis de trayectorias, cuál es la balanza de riesgo, que es el tema central del banco de la inflación. Ojo con la FED, cuando hay que hacer una página, su tema central son dos, crecimiento e inflación. El de Banco de México, eminentemente por la Constitución, es inflación. Indirectamente tocan el tema de crecimiento. Y luego, pues ya viene la determinación y cuáles son las previsiones hacia adelante en función de lo que estarán revisando. Y esta última parte también es nueva. ¿Quiénes votaron a favor y quiénes en contra? Porque antes me voy a decir, ¿fue por unanimidad o por mayoría de votos? Pero no te decían más. Incluso creo que en el último, anterior a este, decían, son cinco miembros en la Junta de Gobierno y decían, son cuatro a favor y uno en contra. Y todos sabíamos quién eran o lo interpretabas y bla, bla, bla. Ahora ya lo que sea transparente. A ver, la votación fue así. Vamos a después ver, tres años después, qué tipo de lenguaje emplean para la discusión amplia. Cada uno de los miembros, lo cual nutrirá a la cultura económica. Pero en lo de mientras, a mí me parece un extraordinario boletín el que está haciendo Banco de México porque es transparente, concreto y sumamente al punto de lo que queremos saber para justificar la toma de decisión. Bien, ¿qué ven el Banco de México y la Junta en el contexto global? La actividad económica continúa recuperándose con heterogeneidad. O sea, unos lugares sí y otros no. Entre países, ojo, y esto en función más que nada por la disponibilidad de vacunas. Los países que tienen más vacunas crecen más, los países que tienen menos vacunas o no tienen vacunas no lo hacen así. La evolución de la pandemia también es otro guión. ¿Por qué? Porque al final del día la variante delta, la problemática que se puede dar de retorno a cuarentenas o a restricciones, por ejemplo ahora en Wuhan, en China, pues de repente ocurre, y de repente se va a otros lugares. Ahorita en Canadá, algunos científicos canadienses plantean que están en cuarta ola de COVID. En México estamos planteando que estamos en tercera, así que puede venir una cuarta. En fin, o sea, esto sigue todo en función fundamental y enfáticamente a la pandemia y a la disponibilidad de vacunas. Y por supuesto también está el componente extraordinario del que en México no tenemos mucho acceso, pero es los estímulos gubernamentales, los estímulos ya sea al consumidor por medio de cheques como los emitieron en materia ejecutiva en Estados Unidos o los soportes extraordinarios para seguros por desempleo en Estados Unidos. En Canadá también ocurrió, me lo decía Héctor Chaparro en la entrevista el miércoles en Canadá, la Pun Channel. Y cada país hizo las determinaciones dentro de lo que pudo y lo que quiso. En México nos dieron muy pocos apoyos, pues ahí estuvieron los que estuvieron, punto. Uno de los apoyos, se puede entender indirectamente, además de que no había necesidad de mantener tasa alta, era que bajara la tasa de referencia del Banco de México a 4% abaratando el crédito. Bueno, todos esos elementos van confluyendo para comprender ese punto concreto. La actividad económica global se recupera de manera heterogénea. Varía de un lugar a otro. No hay más, no hay cosa que descubrir al respecto. Luego viene el punto, esto, ahí está, perdón. Luego viene el punto de las economías avanzadas y sus bancos centrales mantienen un estímulo monetario sólido, pero en algunos casos empieza a prevenirse disminución y ya en economías emergentes han disminuido el apoyo monetario. México en particular ya habría subido un mes antes en su última reunión. 25 puntos va a ser la tasa. Otros países como Brasil ya lo habrían hecho. Y Estados Unidos, por ejemplo, economía avanzada, no sube su tasa ni vemos pronto que va a subir su tasa, pero la compra de activos como bonos en la tesorería o instrumentos o valores privados, triple A, de alta seguridad, pues se están comprando, que es lo que le decimos imprimir billetes. Y entonces se imprimen billetes, se compran esos bonos, entra el dinero a la economía y hay más liquidez. Bueno, ese asunto va en un monto de, si no me equivoco, 80 mil millones de dólares mensuales de bonos del Tesoro y 40 mil millones de dólares mensuales de instrumentos privados. ¿Qué va a pasar? Ya anunciaron en la reunión de julio que la que sigue es la de septiembre, vamos a ir previendo que para el fin del año probablemente dejemos de comprar los bonos. O sea, le van a cerrar la llave de la liquidez ligeramente porque seguirá la tasa en cero, pero para finales del año, en función de que se está inflacionando la economía estadounidense. Entonces, ahí vamos con esos dos tópicos concéntricos. Luego viene, los mercados financieros nacionales han mostrado estabilidad en la cotización del peso y aumentos en las tasas de interés, particularmente a corto plazo. Su tarjeta de crédito quizá está subiendo cuando teníamos una tasa 4 y hace un mes la subimos a 4.25, quizá su tarjeta está subiendo en mucha mayor dimensión de lo que hubiese sido de manera correspondiente. ¿Por qué? Por los riesgos inminentes a que con nuevas cuarentenas y restricciones en México, usted se pueda quedar sin empleo y no pueda pagar su tarjeta, la prima de riesgo sube. Y, obviamente, trae en consecuencia las alzas que pueda estar poniendo Banco de México en la tasa. La otra parte, ¿hay estabilidad del tipo de cambio? Sí. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un escenario de relativa estabilidad y ligero superávit comercial, pero más enfáticamente una posición muy sólida del dólar. Cuando el dólar se aprecia, el peso se estabiliza, se deprecia. Perdón, cuando el dólar se estabiliza, se consolida, el peso tiende a mantenerse estable. Si el dólar se apreciara, el peso se depreciaría. Y se depreciaría no que baje la tasa de cambio, sino que suba 21 o 22 pesos por dólar. Entonces, dada la estructura monetaria y de crecimiento económico que está teniendo Estados Unidos, su moneda está suficientemente estable como para pensar que es completamente válido ver a un peso estable también, apreciado en ocasiones, ¿no? Que baja. Y, por ejemplo, por la edición del Banco de México de hoy, que yo lo decía el miércoles, amplía la diferencia, pues básicamente estaríamos contemplando un contexto de incluso apreciación eventualmente. Pero no es absurdo. Voy a corte en radio, sigo aquí en Solo Negocios, en redes sociales, me invito a quedarse sintonizado, volvemos en segundos. Gracias. Y así es como le decimos. El punto en concreto es que el banco prevé lo que todos los bancos están previendo, crecimiento heterogéneo a nivel global, naciones avanzadas más aceleradas por los estímulos, naciones en vías de desarrollo no tan sólido, probablemente ser los heterogéneos malos, en función a la falta de vacunas y de estímulos, ¿no? Entonces, es una recesión, la que hemos vivido, es una pandemia que está provocando una ampliación de las diferenciales de inequidad que hay en el planeta. Y no es una sorpresa encontrar que se amplíe la inequidad también en México o en una economía local, por ejemplo, en Juárez. Que si bien Juárez lo ha insistido, no le, no podemos hablar por el evento de un escenario recesivo en los últimos dos años, este, perdón, en el último año con la pandemia, lo cierto es que si tendríamos un contexto, vamos a pensar de que hay quien sale perdiendo el escenario que pasamos el año pasado, ¿no? Quien perdió clientes, que tuvo que cerrar negocios y amplía los márgenes de la inequidad, ¿no? Entonces, este, pues básicamente eso provocaría esa lectura de ese párrafo. Y bueno, en esa lógica, pues básicamente estaríamos planteando un marco de referencia global para el planteamiento del Banco de México. también plantean que esta disminución que empieza a discutirse sobre lo que es el, este, acotar o empezar a pensar, a promoverle el acotamiento de la política monetaria, pues es algo que ahí está en la mesa y va a empezar a pasar, ¿no? Entonces, eso es algo que se debe de contemplar y que se debe de considerar. Luego, bueno, pues este, también estaríamos en el contexto de la perspectiva de los riesgos globales que trae la pandemia, las presiones inflacionarias, las condiciones monetarias y financieras. Si usted se da cuenta, una de las grandes ventajas de la pandemia es que prácticamente no han habido escenarios de guerra, ¿no? Digo, empezamos 2020 con un escenario de guerra cuando Estados Unidos por allá atacó y asesinó un general de Irán, si no me equivoco, y luego se dieron algunas otras circunstancias ahí en Medio Oriente y ciertamente han habido algunas presiones con Israel y sus vecinos, pero, Palestina, pero en realidad prácticamente ya no han habido presiones de que si por ahí el norte viento la bomba y que si se van a pelear, que si la caducía, ya esas presiones no están apareciendo en los boletines de la banca central. Aquí es probable que tenemos una pandemia y es un problema de adeveras, estamos jugando a las guerritas y tenemos que ponerle atención al punto. Entonces, en esa lógica es donde creo que vale mucho la pena ese tipo de boletines y en particular el análisis del riesgo. Los riesgos realmente son la balanza de distribución de vacunas y de movimientos de la pandemia, las presiones inflacionarias, los estímulos monetarios y en su caso las consecuencias financieras. Esos son los cuatro elementos centrales a nivel global que debe contemplar nuestra autoridad. Otro de los puntos y ahorita ya regresando al aire, en cualquier momento regresamos. Otro de los puntos va al contexto de lo que es mercados financieros nacionales. Vamos a acomodarnos ya en cámara para regresar al aire y en cualquier momento regresamos. No tengo monitor, no tengo internet, no sé qué pasa aquí. A ver si no ya regresamos desde hace rato. Ahí estamos ya al aire. Bien, estamos ya al aire aquí en Solo Negocio Radio y bueno, dentro de lo que continúa el boletín dice que los mercados financieros nacionales han mostrado estabilidad en la cotización del peso y aumentos en las tasas de interés más que nada en las de corto plazo y eso lo decía al final del segmento, en función de lo que pasa con el dólar y en función de lo que pasa con la prima de riesgo de la banca respecto a los préstamos que hace, ya sea financieros empresariales o a créditos del consumo, tarjetas de crédito, créditos personales, etcétera. La regulación de la economía mexicana continúa durante el segundo trimestre y se prevé que se mantenga para el resto del año. O sea, vamos en sentido positivo. Ahí está el dato concreto. Pero hay riesgos por el aumento de contagios. O sea, la política que estamos viviendo que llevó a la Ciudad de México declararse en rojo y luego regresar a la naranja por cuestiones políticas o a Jalisco. Perdón, Jalisco, más o menos similar. Sí estamos en rojo, pero no sabemos negocios. Estamos al aire, ¿no? Sí estamos al aire. A ver, Arturo, dime, ¿estamos al aire? Según yo, sí estamos al aire. Pero bueno, en lo que me escribe Arturo, porque algo me puso de que nos íbamos hasta la media. Entonces, el punto en concreto es que la Junta del Banco plantea que estos escenarios son los de riesgo, ¿no? Y luego, en la parte del segundo trimestre tuvimos un escenario de recuperación que tuvo ambivalencias, ¿no? O sea, no fue tan sólido, por eso yo he planteado con el resultado del primer, del segundo trimestre del Producto Interno Bruto, que se va a confirmar ahora el 31 de agosto, pues que realmente no fue tan sólido, ¿no? y que se apostaría entonces a que el tercer y cuarto trimestre sean los sólidos para lograr crecer a las estimaciones que se tienen. La pandemia ha complicado la evaluación de la economía, se prevé en condiciones de holgura con marcadas diferencias entre los sectores. O sea, va a haber sectores económicos como los exportadores o, en particular, los proveedores de exportación que pueden tener asegurado, ¿no?, sus relaciones contractuales, pero lo cierto es que no necesariamente es el mejor escenario para promover un desarrollo económico para la nación. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente encuentras a unos sectores y algunos grupos poblacionales y algunas zonas del país empobreciéndose cuando tienes otras teniendo un conflicto para minimizar un desarrollo, un crecimiento económico, perdón, como puede ser contratar más proveedores, contratar más personal, no encontrar personales, etcétera, así me explico. Y entonces, pues tienes esa heterogeneidad marcada en nuestra nación, ¿no?, muy, muy, muy marcada. Y, bueno, vámonos a puntos concretos. La inflación global y las afectaciones de la cadena de suministro en los procesos productivos de diversos bienes y servicios presionan a la inflación general y a la subyacente, que registran tasas de 581 y 466 reportadas este mes. Esto para julio. Las expectativas de inflación general subyacente en 2021 vuelven a aumentar y las mediales y largo plazo se mantienen relativamente establees respecto a los niveles superiores de meta, o sea, el 4%. Pero ciertamente se reconoce, o sea, tenemos un problema inflacionario, sí puede haber transitabilidad, lo que quieras, pero seguimos persistiendo con una inflación robusta. En esa tesitura es como el Banco de México está planteando el párrafo y el punto. Si el artículo 25 constitucional le dice al Banco de México, Banco de México, tu tarea central es prever la capacidad que tienen los mexicanos, este es el párrafo fundamental de operación del Banco de México para tomar determinaciones. Las actualizaciones de las trayectorias esperadas para la inflación general y subyacente son más elevadas que las publicadas en el último informe trimestral, considerando las características de los choques que las han afectado. Los mayores incrementos corresponden a los pronósticos de corto plazo. Se prevé que una medición anual de inflación general y subyacente disminuye especialmente a partir de horizontes mayores a un año y converge hacia 3% para el primer trimestre de 2023. Esto es fundamental también. Se había hablado constantemente tanto por el Banco de México como por sobre todo pronosticadores que hacia el segundo semestre del 2022 tendríamos el alcance de la convergencia de 3%, que es la meta. Para la mitad del próximo año estaremos llegando a la meta, básicamente. Ya se fue hasta el primer trimestre de 2023. Esto se va a letargar. La transitoriedad se está ampliando. Y es lo que les decía con el ejemplo de la gasolina cuando se libera en 2017. Usted se acordará. Teóricamente se podía decir y era válido, pero abusaba el gobierno de la teoría. Va a subir la gasolina un solo día y después ya se va a sujetar al libre mercado y se estabilizará. Y por tanto luego va a haber inflación. Bueno, ¿qué ocurrió? Subió un día y algunos agentes económicos en la cadena de la plantilla tuvieron que subir inmediatamente su costo, sobre todo los transportistas directos, me imagino, y pequeña empresa. Porque no habría financiamiento con que costear esa gasolina más cara. y luego lo pasaron a otros y esos otros pudieron contener un tiempo pero luego subieron sus precios y luego otros subieron sus precios y entonces todos los impactos de alzas de precios se iban dando en diferentes momentos con incidencias diferentes en la estructura de la cadena de valor de la inflación del INPC y tuvimos inflación prácticamente la mitad del año. Entonces es absurdo pensar que la transitoriedad de la comparativa matemática de abril contra abril fuera a ser algo que en un mes iba a pasar y no iba a haber problema. Es absurdo pensar que el impacto que generan los cuellos de botella de suministro y que escasean productos y que si usted quiere ahorita lanzarse a comprar una tableta o una computadora que empiezan a escasear digo está clavado que van a subir de precio los productos y en fin esa serie de consecuencias que van aletargando el proceso inflacional y los ciclos inflacionarios. Estas previsiones están sujetas a riesgos y choques adicionales al alza presiones inflacionarias externas de las que importamos recordemos tenemos una balanza comercial regularmente es deficitaria quizá este año y el pasado de supravitaria pero enfáticamente con un ojo en el punto de que puede dispararse relativamente precios en función de lo que importamos dos las presiones de costos sobre todo uno puede tomar la decisión yo no voy a subir mis precios pero te suben la electricidad te suben la gasolina te suben tus insumos te suben ABC ya no hay que saber discusiones en materia de salario mínimo de lo que se pueda presentar para CONASAMI hacia diciembre y para que entre en vigor en enero y se habla de un 20% entonces pues está bien recuperaciones de poder adquisitivo pero digo que no me vengan a decir que no va a haber ciclos inflacionarios a partir de eso persistencia en la inflación subyacente la inflación que se supone no es volátil porque son mercancías y servicios y se está volatilizando la depreciación cambiaría que no está ocurriendo pero que puede ocurrir eventualmente ante movimientos económicos en Estados Unidos y que se aprecie su moneda y le pegue una depreciación a la moneda mexicana aumentos en los precios agropecuarios tenemos temas de temor digo ha visto aquí en Suácuara las lluvias tiene décadas que no llovía de esta forma en nuestra ciudad y que padre para nuestra ciudad y para el estado de Chihuahua porque se recuperaron toda el agua que se tenía o tenía temor de que no se tendría disponible para las cosechas de este año y el que entra en nuestros centros de producción agrícola pero créame que esto no es algo mágico es una derivación de un cambio climático que en otros lados en el país y en el planeta están generando huracanes o potenciales huracanes para estos siguientes meses que pueden echar a perder muchas cosechas y que esas cosechas podrían traer como consecuencia escasez de productos y dada la estructura oligopólica del sector agropecuario pues básicamente van a subir de precio los productos temores esos son los elementos del balance de riesgo de la inflación hacia el alza y hacia la baja efectos de la brecha negativa del producto mayor distanciamiento social apreciación cambiaria o sea así como tenemos como temor hacia el alza que hay una depreciación tenemos como reconocimiento de que pudiera mejorar el escenario inflacionario a la baja la apreciación cambiaria por ejemplo los efectos de brecha negativa de producto implica la diferencia productiva de los valores de la producción que provocaría como una consecuencia positiva aunque no es positivo tener brecha negativa de producto que provocaría que se contuviera la inflación o sea ese es uno de los que pueden ocurrir más que nada precisamente con escenarios donde te mandan a cuarentena tanto a oferentes como a consumidores y entonces la brecha de producto se disminuye aumentos no mayor distanciamiento social que vuelvan las cuarentenas va a provocar deflación o inflación bajando trae como consejo otros conflictos como decrecimiento económico pero ese es un punto que puede ocurrir para el tema inflacionario y la apreciación cambiaria que la moneda americana se siga depreciando y el peso se siga apreciando cosa que se ve poco dable aunque vienen en las siguientes semanas discusiones relevantes con respecto al presupuesto y la deuda pública en los Estados Unidos que puede traer como consecuencia más apreciación cambiaria para México se va a hacer riesgo respecto a la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte está más sesgado al alza o sea estos son los elementos y cuáles son los más probables pues los que se alza que la inflación persista y entonces es otra manera de realizar la inflación si bien se prevé que los choques que han incidido en la inflación sean transitorios y se enfatiza a lo que se enfatiza en Europa en la Fed en Japón etcétera pero por su diversidad magnitud y extensión horizontal en la que han afectado pueden traer una deformación un riesgo de formación de precios dice la palabra pero yo diría que es una deformación en la estructura de los precios ¿sí? o sea estos impactos recurrentes y constantes que sean transitorios por ciertos aspectos teóricos pero que están pegando y pegando pueden traer un nuevo bloque de precios inflacionarios una estructura inflacionaria la que nos ha costado ¿qué le gusta? oh yo creo que a México le debe costar unos híjole 30 años lograrla para el primer hit como en el sexenio de Salinas luego volvimos a broncas terribles con la famosa crisis de diciembre o aquel error de diciembre de 94 y no volvimos a tener estabilidad de precios a meta inflacionaria 3% más menos 1 que fue la que se fijó a partir del 2000 hasta el 2006 más o menos logramos la meta inflacionaria o sea nos tardamos un chorro lo que en un segundo se pierde es como la confianza y y en esa tesitura el que Banco México está diciendo esto a mí me parece que es bien importante porque es transparente para llamar la atención entonces es como un mensaje previo a diciembre y al presupuesto del 8 de septiembre que van a lanzar para la reforma fiscal 2022 y a que el IMSS quiera considerar reformas en la estructura de construcción de su cuatro euro patronal y a que los gobiernos subnacionales estatales y municipales piensen subir el predial o el impuesto sobrenomino o lo que sea ojo se pudiera estar deformando la estructura de precios del ciclo de precios en México lo que pudiera llevarnos a un nivel estandarizado de 5 o 7% que es alta inflación no es una locura como la de 100% de 1885 estoy completamente de acuerdo no es una locura como la inflación de más de 1000% que vive Venezuela o de un millón por ciento que vive Alemania en la posguerra después de la guerra mundial pero si es un conflicto en un país en un país que tienes gente que se está empobreciendo por el escenario de la pandemia y encima ahora que se empobrezca por la inflación pues carajo no entonces aguas con las determinaciones para el cierre de año sobre todo con el énfasis de lo que puede implicar en costos para el 2022 porque si estos efectos transitorios siguen persistiendo como se prevé que van a seguir persistiendo todo 2022 y le sumas elementos extra si nos va a traer una nueva estructura o sea es como estar en un colchón cuando duermes después de mucho tiempo vamos a decir cinco años no sé diez años no sé si muertan colchones se queda deformado los fierros o como esté hecho el colchón y si hay marcas ahí que nunca se deforman pero los ordinarios se deforman hay que cambiar de colchón a partir de ciertos tiempos para un mejor un mejor descanso de tu espalda y cosas así esas son las recomendaciones que se hacen en el sector empírico bueno en la economía se recomienda no presionar a la economía para que deformes la estructura de precios y terminemos en 2023 con una estandarización hacia el 5 o 7% porque lo deformamos ¿no? aguas y creo que me mandaron las cortes desde hace ratito perdón Arturo mándame corte y luego ya volvemos vuelvo en segundos bueno pues seguimos aquí en solo negocios este y vamos a profundizar ¿no? o sea el punto de estos dos párrafos es central en función de lo que es la inflación que es la tarea del Banco México o sea podemos estar discutiendo el crecimiento y otros temas ahí con brecha de productos se discute la balanza de riesgo o si no les parece podríamos llevar una modificación constitucional para que actituya la segunda anterior del Banco México para construcción de elementos de crecimiento pero ciertamente el tema en concreto radica en ser el de la inflación y el de su balance de riesgos y el de que destaca está sesgado al alza y el que destaca en este último punto si bien es un tema transitorio o sea todos estos choques por su diversidad por su magnitud y el extendido horizonte en el que se han aplicado pues puede haber una o sea es un riesgo para la formación de precios o sea estas palabras que yo usan yo lo interpreto deformas la estructura de precios en el país o sea pudieras traer en vez de estar rondando las inflaciones del 3% que rondamos entre 2006 y 2020 quizá nada más con la excepción de 2017 por los primeros seis meses con el gasolinazo o sea realmente podríamos estructurarnos hacia más de cuatro y eso es muy malo muy muy malo porque alteraría mucho la recuperación en pro de por ejemplo la inequidad con la gente más vulnerable en pobreza con los trabajadores menos preparados que ganan menos y que siguen ganando menos etcétera etcétera entonces es un tema complicado ¿no? este en función a todo esto bueno ya ahí me voy a decir si ya entró al aire en función a todo esto tendríamos este un contexto como en pro de un escenario justificatorio de la decisión del banco de subir la tasa ahí estamos entrando al aire acá en radio y seguimos aquí en solo negocios segmento número 3 y bueno el punto en concreto es que con base a este planteamiento de lo que es el escenario de inflación el balance de riesgo sobre inflación y la concepción de que puede haber un riesgo para la formación de precios o como yo lo dije una deformación de la estructura del sistema de precios entonces el banco considera que es importante reforzar la postura monetaria para evitar afectaciones en las expectativas inflacionarias y buscar un ajuste ordenado en el sistema de precios o en los precios relativos y convergencia a la inflación meta 3% por lo tanto si se suben 25 puntos va a ser el objetivo hacia 4.50 ojo yo dije el miércoles lo más probable es que sea 4.25 pero existen posibilidades porque la inflación esté bajando poco y precisamente estas balanzas de riesgo que pueda haber comentarios que hablen de que se suba hasta 4.75 no pasó qué bueno hubiera sido agresivo y quizá con tendencia a sacrificar la poca bancarización y sistema financiero que tenemos porque encarecería los créditos más de lo que se está encareciendo por un clima de riesgo y entonces bueno ahí el resultado que sigue para adelante la junta de gobierno señala que va a evaluar factores que incluyen en la inflación trayectoria prevista en el horizonte de pronóstico y las expectativas que finquen los especialistas para que tengamos una referencia congruente con la convergencia ordenada para llegar a una meta de 3% en la inflación y desopere una política monetaria que ajuste o que propice un ajuste adecuado en la economía y en los mercados financieros ¿Quiénes votan a favor? Alejandro Díaz de León el gobernador Irene Espinosa y Jonathan Hill ¿Quiénes votan en contra? Para mantener la tasa porque el objetivo era que se mantuviera también porque yo dije en el programa de miércoles que habría que pudiera opinar que bajara pero no o sea la sensatez recayó que bueno los que quienes estuvieron en que se mantuviera en 425 Galea Borja y Gerardo Esquivel ellos consideraban que ya empezaba un proceso de disminución de la inflación porque si existe o sea estaba en 591 bajó a 581 ¿no? pero el tema es contemplar todos los demás elementos y quizá ellos le dieron una interpretación a esos otros elementos de una manera diferente no digo que no los observen seguro los observan digo están en las juntas tienen acceso a toda la información magnífica que tienen pero mi punto en concreto de cómo hayan interpretado precisamente porque son temas que se sujetan a interpretación no es como que alguien tenga la palabra final para tomar una posición este absoluta y decir está bien no está mal la posición es clara ¿no? se toman las determinaciones con fundamentos teóricos que cada quien comprende adelante claro va a haber el sesgo politizable de que se hable de Gerardo Esquivel y cosas de ese tipo miren quitemos los tonterías eso no creo que tenga sensatez lo que creo que tiene sensatez es leer luego las minutas y comprender a profundidad las significancias ¿cuáles son los pronósticos que pusieron en la inflación? y miren estaba buscando el tweet pero twitter en la computadora me está traicionando entonces vamos al celular y en el celular este estamos en el contexto de lo que comenta Jonathan en la semana no trato de buscarlo por Jonathan para comentarle el estudio que recomienda que en su caso pues básicamente plantea cómo se estructura el análisis de precios del país en Banco de México y en ese caso esa construcción o esa más bien análisis de construcción de precios pues básicamente tendría como resultado una a mi gusto una perspectiva de de bueno le llaman pronósticos déjenme déjenme ver rapidísimo cuál es el nombre está aquí no está por acá pájame lo tengo extraviado el archivo pero este el punto es que digo ahorita lo saco pero el punto es que el escenario de la construcción de precios debe de analizarse con alguna teoría y este que propone es la es la que él plantea y que entiendo por lo que dice en su en su tweet es con la que en su caso se se finca el análisis generalizado de un banco de México independiente de que cada subvernador tenga su propietario no quién sabe lo tenía con jenny signoret pero no lo pone bueno qué más decir de este asunto y en materia de pronósticos que nos pone la tabla el boletín por un lado tenemos este el escenario de los pronósticos de la inflación general y subyacente que se tenían desde 2021 primer trimestre y hasta 2023 tercer trimestre por ejemplo en el primer trimestre se concebía que se crecería cuatro por ciento y luego en el segundo trimestre seis bueno esos son datos reales pero la expectativa anterior se tenía cuatro para el primer trimestre y cinco ocho para el segundo actualmente se tiene que para el tercer trimestre tendremos cinco seis para el cuarto trimestre cinco siete porque reconozco que diciembre es un mes gastón con el cual pues obviamente se tendría un cierto alcance de de que crezca la inflación y luego ya empezaríamos hacia abajo segundo trimestre primer trimestre de dos mil veintidós cinco punto dos y luego aquí viene tres punto nueve para dos mil veintidós segundo trimestre tres punto dos para tercer trimestre y tres punto cuatro para cuarto trimestre dos mil veintitrés tres punto uno primer trimestre y tres punto uno segundo trimestre la referencia a la convergencia tres es hasta dos mil veintitrés aunque durante dos mil veintidós se podría en lugar de estar por el margen de dos a cuatro no que ese alcance entonces por esa lógica pues básicamente destacaríamos que la expectativa hacia adelante sería de que se contenga el escenario inflacionario para finales de dos mil veintidós bueno desde mediados de dos mil veintidós empiece a tener una inflación más baja y se llegue a convergencia de meta hasta dos mil veintitrés y eso pues de nuevo vámonos a un país con una historia terrible en el manejo inflacionario sobre todo hacia atrás del ochenta y seis luego vámonos a un país en vías de desarrollo con una deficiencia de reformas estructurales en donde sí tuvimos algunas y luego otras pues se distorsionaron o no se han disociado recientemente y no se revolucionaron de las de nueva generación y luego vas a un país en donde la pandemia le ha generado una afectación marcada en mortandad en generación de pobreza y en amplitud de la inequidad y entonces pues ya es como resultado de un país que la inflación le afecta muy fuerte y que no puede permitirse el Banco de México tomar determinaciones en un escenario donde todavía en dos mil veintidós tiene riesgos inflacionarios claros tangibles prácticamente como para tomar la decisión no hay bronca no movamos la tasa o bajemos la tasa tienen que empezar a presionar y no es una discusión contraria a la sinergia mundial sí con respecto a nuestro socio principal pero que es una nación desarrollada de Estados Unidos pero no contra nuestros competidores como Brasil o Argentina o entre otros que sí están subiendo su tasa porque no tienen otro remedio y entonces bueno pues el contexto complicado Arturo dime cómo vamos para corte porfa para no pasarme mucho este y bueno el punto en concreto radica en lo que pueda terminar siendo que probablemente ya no suba la tasa si el próximo indicador inflacionario mensual o sea que se publique el 9 de septiembre para agosto destaca una baja relevante y por relevante me referiría a más de 20 puntos base o sea estamos en 581 si baja 561 550 540 sería extraordinario seguramente ya el banco diría ya empezó la convergencia bajista ya no es como la tasa si la inflación despunta porque la gasolina se vuelva loca porque la OPEP no haga lo conducente como lo comentamos el miércoles en materia de perspectiva porque empiece un ciclo de presiones inflacionarias extraídas del exterior obtenidas etcétera entonces si pudiéramos tener un temita que pueda preocupar y volver a hacer un aumento de la tasa para el banco de México voy a corte regreso en segundos no se vaya sigan 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 los negocios bien estoy aquí en solo negocios tratando de descubrir el tweet de Jonathan miren que lo sigo mucho pero sigo otras personas entonces tuitean tanto que se le pierden las cosas muy muy fácilmente este y en base a este se puede decir lo que discutía no este y lo que y la conversación específica de Jonathan sobre el estudio este de la inflación y ese aquí está en la en la inflación forecast targeting applying the principle of transparency de Clinton Friedman Julian Kamenik Laxton y Wang y de hecho es del Fondo Monetario ¿no? sí lo hacen función a la pregunta de lo que le llaman la decisión de política monetaria del Banco Amén político es por una proyección o algo tipo consenso de los miembros dice lee este este asunto dice es un proceso que resulta de los modelos de reglas monetarias en donde la trayectoria de la tasa de política monetaria es endógena o sea interna el artículo no sólo explica el proceso bien y te ayuda a entender la lógica sino te da que a Banco de México le falta de hacer para tomar la mejor decisión pero que se empieza a utilizar ¿no? este entonces voy a publicar esto aquí en el sitio para que puedan ver el nombre del ensayo porque pues es no cómodo ¿eh? ¿cómo se escribe? a veces se me pierde aquí Facebook ay es que no estaba dejando de escribir hace cosas muy extrañas Facebook ahí está ya bueno ya vamos a regresar al aire seguramente en segundos voy a continuar tantito con el asunto y este luego vamos a comentar algo relativo de nueva cuenta al asunto de las citas las citas el terror de los contribuyentes con el SAT ¿no? ya estamos en el aire último segmento de solo negocio radio y bueno pues en este último segmento yo le comento entonces política monetaria para dónde vamos yo yo le puedo decir que voy a pronosticarle no tengo las herramientas econométricas para hacer esos pronósticos y decir lo ha puesto tal o tal ¿no? pero sí entiendo por qué tomaría un rumbo u otro alguna escena la tasa la tasa de referencia se va a mover de este 4.50 donde se encuentra a 4.75 si la inflación sube por supuesto quizá no subiría más la tasa hasta 5 o si baja poquititito igual que de entre junio y julio que bajó solo 10 puntos base si se dan uno de los dos dos escenarios entonces si tenemos una posible inflación que va perdón una tasa de referencia que va a subir si por el contrario baja más de 20 o 30 puntos base yo creo que 30 sería la métrica correcta pero ya sería un trancazo de bajón fuerte entonces pudiéramos concebir que vayan a dejar la tasa en 4.50 y si así se sostuviera el resto del año la inflación con esa perspectiva no de trancos de 50 puntos sino que bajara 20 vamos a decir o 30 vamos a decir y luego ya 10 y luego 20 y luego 10 y luego 20 y que fuera pendiente la baja entonces ya no volvería a subir la tasa de referencia hasta el año que entra ¿qué tiene de mal que sube la tasa? que sube el valor de nuestras tarjetas de crédito los créditos variables como los préstamos empresariales muchos de ellos o los préstamos personales en la banca y eso realiza la actividad económica en un escenario tan débil de nuestra economía sobre todo que si bien este semestre que viene podamos crecer fuerte para que 2022 tengamos un crecimiento de 6% 2022 vamos a crecer muy poco 3% más o menos y entonces si todavía encima le sumas incremento en costos financieros vas a crecer todavía menos entonces es un tema delicado pero esos escenarios que yo preveo ¿por qué subiría o por qué bajaría? ahora ¿por qué subiría la inflación? pues subiría porque la gasolina suba de verdad cuenta de manera fuerte en función a que o PEP no cumpla o incluso no es ni siquiera cumpla su proyecto que tienen mucho menos la solicitud de Estados Unidos de subir más su producción dos porque en Estados Unidos no aumenten la capacidad utilizada de la instalada para refinar combustible para extracción de petróleo tres porque y esto es en el mundo del petróleo porque vengan huracanes que provoquen escasez en cosechas en nuestro país y eleven el costo de los agropecuarios luego ¿por qué puede haber y continuar la escasez de mano de obra en Estados Unidos de semiconductores de madera y en consecuencia de muchos otros insumos en las diferentes cadenas productivas que provoquen arcen costos que heredemos o que importamos entonces aumenta la inflación ¿por qué tengamos este tipo de temas como el que ocurre en Ciudad Juárez con el sistema inmobiliario en donde las inmobiliarias quieren seguir construyendo en sus terrenos que tienen de inventarios horizontalmente y la teoría del municipio es ya puro vertical y entonces ni construyen nueva casa ni construyen edificios y tenemos las mismas casas construidas se demanda más vivienda y se disparan los precios ¿no? ese tipo de efectos a nivel nacional pegaría durísimo para procesos inflacionarios y este pues también el laboral ¿no? porque por ejemplo aquí en Juárez tenemos un problema de rotación y tenemos un problema de escasez de mano de obra y no pasa en todo el país pero pasa en Juárez y si se permea nuestra economía a otros a otras regiones pues malo ¿verdad? porque va a estar un problema en el asunto claro hay otras regiones donde el desempleo estaba fatal y pues ahí convendría mucho que empezara a generarse mucho empleo ¿no? pero bueno y el tema eléctrico que me vincula al hacendario o sea si el 8 de septiembre que es un día antes de que se publique ahorita se lo súper confirmo pero según yo el 8 de septiembre bueno el 8 de septiembre por ley hay que meter al congreso y transparentar este la ley de ingresos y presupuestos de grado 2022 si el 8 de septiembre vienen datos ahí que hablan de que el siguiente año nos suben impuestos o nos recargan la mano en A, B o C o en Jebs para gasolina o que se note que van a subir los costos fiscales o administrativos para los contribuyentes el día 9 o sea obviamente el día 9 se va a publicar septiembre perdón inflación de agosto no hay efectos pero la para la Junta de Banco de México en septiembre señores va a haber una presunción inflacionaria para 2022 más alta prorrogar todavía más la recuperación y tener muy seriamente considerado el escenario de una deformación en la estructura de precios como el día esos son los escenarios de por qué pudiera subir la inflación porque podría quedarse igual bueno porque nada se mueva o porque se ajusten las cosas si la inflación del productor no permee en la de consumidor porque viene ahí pegando sobre todo la de productos intermedios y por qué podría bajar los precios bueno porque la competencia se acelere porque la OPEP entre los trancasos suba producción y tienda a estabilizarse el precio del petróleo o a bajar incluso un poco porque no peguen huracanes con todo el cambio climático y desastre que estamos provocando los seres humanos no peguen huracanes y no tengamos un conflicto de cosechas digo todos los contrarios en mi balance de riesgo que acabo de exponer y bajo ese contexto pues sería el escenario en el que no no perdón bajaría la inflación y pudiera en todo caso considerarse este temas para poder incluso hasta bajar la tasa eventualmente pero por lo pronto creo yo que 4.50 está garantizado para el cierre de año como es claro matemáticamente pero por ahí un 4.75 puede darse y hasta un 5 porque el balance de riesgos está sesgado hacia el alza y eso es detalle importante bueno vamos a cerrar el programa con de nueva cuenta insistir en el boletín de prensa que emiten Coparmex y Barra Mexicana de Abogados Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que por medio de una encuesta de Coparmex destacan que el 87% de los empresarios consultados encuentran dificultades para obtener una cita y que la devolución de los saldos a favor de IVA otorgaría liquidez a las empresas e impediría un eventual cese de operaciones y pérdida de más empleos se reúnen para plantearle al SAT que se debe de resolver con solidaridad la escasez con celeridad la escasez de citas para contribuyentes y la devolución de saldos a favor de las empresas en conferencia de prensa conjunta los representantes de las organizaciones señalaron que derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19 desde el año anterior y por ser considerado una actividad esencial se tuvieron los trámites sumamente lentos o se detuvieron para gestionarlos ante el SAT lo que trajo como consecuencia escasez en el otorgamiento de citaciones impacto negativo en la operación de las empresas además de un grave impedimento para cumplir con los establecidos de la reciente reforma en materia de subcontratación el tema viene desde antes y de nuevo ya porque me queda un minuto tres minutos pero sabemos que viene desde antes por protocolos anticorrupción pero de cualquier forma agrava toda la pandemia y luego agrava más la escasez que hubo de citas pues se aglomeran las que se van requeriendo más adelante y luego viene este cuento inventado en noviembre del año pasado de la subcontratación que se convierte en ley real que te pone contra la pared para poder hacer modificaciones con firma electrónica porque además para entrar al sistema del REVSE tienes que tener firma electrónica vigente con firma respaldada del representante legal o sea la fiel tiene que haber sido hecha por el representante legal vigente entonces tienes un escenario de que muchas empresas sobre todo personas físicas no la tienen actualizada o no la tienen y entonces es posible la cita a ver cuándo es una bronca este 65% ha tardado más de 30 días para lograrla y una subtenida el 78% que le fue asignada por lo menos un mes después este la cita 64% han escuchado actos con opción que es para el otorgamiento digo hay desde que te piden una lana algún funcionario del SAT yo no he sabido esos temas hasta que tengas una paginita en Twitter que se llama sin citas o algo así y que ellos te la consiguen porque es un algoritmo y el SAT dice que no es cierto y bueno un rollo destacaron que desde hace más de un año ha existido un problema sistémico en la obtención de citas en el SAT por parte de los contribuyentes cabe señalar que las citas son indispensables para trámites específicos pero con consecuencias importantes para cumplimiento de obligaciones fiscales como obtener la e-firma que es otro tipo de codificación de acceso cualquier cambio del registro del federal de contribuyentes cambiar actividad preponderante o regímenes etcétera y algunos casos de declaraciones sobre todo el anual para declarar para pedir que te devuelvan tu saldo a favor o en su defecto para plantear el escenario de firmar la declaración que es algo que te pide el SAT a veces en fin lo cierto es que se requiere crear un espacio de visitar la página del SAT donde el contribuyente registra su solicitud y entonces lleva un control de asignación ordenado de las citas o sea nada de que los martes en la madrugada los liberan y este uno como idiota esperando a ver si se liberaron no o sea hazlas oye necesito una cita cuando la tengas dámela pero apúntame dame un folio de que voy en consecutivo y me vas a dar un orden número dos amplía el otorgamiento de citas genera la figura de citas virtuales o sea oye atiéndeme aquí en línea aquí con la camarita me tomas mi foto de mi iris y vemos como lo hacemos con la huella digital o no sé algo que pueda ser funcional en el tema de la firma electrónica considerar apertura de sedes alternas a las unidades móviles de creación de citas caramba los cuales tenemos los ares que abrimos desde el 2005 en el municipio en los estados pero con la suficacia de corrupción el mundo chiquito del SAT no le permite aperturar el criterio para decir hasta los federatarios públicos deberían estar sacando firmas electrónicas digo el concepto de firma electrónica mercantilmente hablando es algo que yo puedo formular con un programita y sacar los huellas biométricos ¿no? nos lo iban a pedir en todos los centros de atención de celulares para el tema este de el registro de los celulares ¿por qué no puede el SAT hacer esa concepción? o sea es absurdo ¿no? bueno finalmente flexibilizar la lista de trámites en donde es necesario ir al SAT también cada día es más absurdo estar pidiendo para tener vueltas al SAT si todo se puede hacer electrónico o la gran mayoría creo yo pues entonces nada más al SAT que vayas a sacar la firma electrónica como actividad central ¿no? entonces es ahí el contexto y el tema de los de los IVAs hijo de caray es impresionante es un tema muy delicado yo he visto en Juárez al menos algunos clientes que tienen bien su estructura de cumplimiento este pues la posición de que no no han tenido problemas o sea se les han entregado a tiempo sus sus saldos pero el problema es que de cualquier forma tienes un contexto complicado en el resto del país y de repente te ponen cualquier pretexto para darte el saldo y obviamente eso trae como consecuencia conflictos importantes delitiles se nos acabó el programa muchas gracias Arturo que tengan muy buen fin de semana nos escuchamos el lunes me invito a seguir aquí en la sintonía de Radio Mexicana buenas tardes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx